Vamos, vamos Brazo, brazo, sigue, sigue Venga, avanzar más, venga Azules, vamos, eso es Venga, hay que tener el curriña aquí, vamos Eliminado, ese sí Ese sí, estás eliminado, te han dado aquí la cintura Venga, levanta la mano, pon chupete, pon seguro Por aquí, ahí a la red, donde está el cual Venga, cójale el curriña a lo mejor Venga, para atrás, cójale el curriña ¿La puedo lanzar? No La puedes dar en la mano, ¿vale? Pero lanzarlo Venga, ánimo Muy bien Sigue, sigue, sigue Sigue, venga Vale, eliminado Azul Venga, seguimos Vale, se ha acabado el juego Poner seguros, poner chupetes Vale, han ganado Azules Muy bien, Azules Lleva la curriña allí, ¿vale? En todo el culo se le han metido Yo la cabeza me ha andado a mí Claro Es que el Adrián ha estado ahí No me dejó No, no, no No, no No